¿Cómo me voy a olvidar de ese 18 de julio del año 1994? Yo ese día estaba en casa de mi madre, en un piso muy alto, piso 21. Y poco antes de las 10 de la mañana sentimos, a lo lejos, un cimbronazo. Algo que no entendíamos muy bien de qué se trataba. En ese entonces, las comunicaciones no eran tan expeditivas y no estaban tan en lo inmediato. No existían mails ni mucho menos redes sociales. E incluso los celulares era algo privilegiado que tenía muy pero muy poca gente. Cuando caímos en cuenta que era el segundo atentado que sufríamos en nuestro país, era algo que no lo podíamos creer. Nosotros que nos creíamos tan lejos de todo, tan a salvo de todo. Era la segunda vez que sufríamos un tremendo atentado. Por eso, quienes vivimos entonces y quienes nacieron después, todos tenemos que hacer memoria, pedir justicia por las 85 víctimas. Porque sin justicia y sin memoria, la herida no cicatriza.